¿Por qué fue tendencia Dalma-Maradona? Dalma explotó en las redes contra el presidente del Nápoles. Fue Dalma la que marcó una diferencia al disparar con munición pesada contra Aurelio de Laurentiis, con quien está enfrentada desde hace tiempo. Campeones y todo, la gente te detesta. ¿Viste que hay cosas que el dinero no puede comprar? Diego está presente en todo Nápoles, en el estadio, en los jugadores con tatuajes, en las banderas. A ver si te enterás, viejo verde, que el estadio tiene mi apellido y vos me prohibiste entrar. ¿No sabés lo lindo que fue ir por Nápoles abrazándome con todos los que aman a mi papá y te putean a vos? Y a todos los napolitanos los amo. Gracias por tanto amor. Lástima el presidente que tiene el club. A ver si te enterás, viejo verde, que el estadio tiene mi apellido y vos me prohibiste entrar solo porque no quiero que te llene los bolsillos a costa de mi papá y aprovechándote de la gente y de su amor por él. A ver si te enterás, viejo verde, que el estadio tiene mi apellido y vos me prohibiste entrar. A ver si te enterás, viejo verde, que el estadio tiene mi apellido y vos me prohibiste entrar.